4º Poder Informa y Previene Un grupo de menores de edad que están al resguardo del estado en el hogar Zafiro 1, lugar que está a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, denunciaron que sufren malos tratos en dicha entidad, por ello varias escaparon esta mañana. La escena ya es común para los vecinos de la casa ubicada en la 6ª Avenida 149 de Zona 1. Las menores se quejan siempre de lo mismo. Malos tratos de los trabajadores de la Secretaría de Bienestar Social, que la comida es fea, que la atención psicológica solo se le da a algunas y que no quieren al personal administrativo. El método de escape siempre es el mismo, suben al techo, luego se deslizan por ventanas y balcones y ya en la calle corren despavoridas. Durante la fuga de ellas, una resultó herida y seis escaparon por el techo de la casa. Las autoridades emitieron de inmediato las respectivas alertas Alba Kenneth, para tratar de localizarlas y así regresarlas al hogar. El secretario de la SBS ha denunciado que a lo interno existe una estructura que utiliza a las niñas para sus fines políticos. Cuarto poder. El único poder del pueblo.